Hola a todos potreros y potreras, soy XaviRaperPotraman y hoy vamos a grabar el episodio 11 Estamos aquí delante del gimnasio pero fuera de cámara he estado farmeando, capturas y tal He conseguido al Ditto, he conseguido a este Pokémon tan flipante Este se hace con un intercambio, este me refiero, he conseguido este también Este me he podido ir al bosque que va siguiente al pueblo y lo he podido capturar Como es de tipo de lucha me requería algunos tipos de ataques interesantes Y ahora con esto tengo, ya tengo variedad para luchar contra el líder Y vamos a ver MTs Excavar, está bien Corbisque lo podrá aprender pero ahora no Si puede pero... Vamos a ver un momento, datos del... Ah, será más fácil ¿Qué es más, físico o especial? ¿Qué naturaleza? Parece más de ataque especial Y ataques que tiene Solo tiene de tipo... Siniestro Le voy a enseñar al campeón a hacer un ataque tipo Hada Puedo aprender patada baja Una MT de cierto interés Le voy a enseñar brillo mágico Estas MT son de único uso Tengo un ataque de 120 Está bien Este ataque no... Este lo dejo Vale, ya conseguiré brillo mágico otra ocasión Corbisque Vamos a mejorarlo Lógicamente Combino vuelo con la fila garras Es un ataque brutal A ver, ¿qué ataques tiene este? ¿Y qué es más? Es más ataque físico Pero está bastante neutral en esto Se me hace raro que no pueda aprender Bola sombra Y ni garra dragón ¿Algún ataque puede aprender? DMT Imagen Y rapidez ¡Qué cutre! Este ya viene con Un buen Mobset Rillaboom Vamos a ver Hoja magia Un poco tonto para él Este tipo físico Teniendo desarme me gusta más Pompagermen No lo puedo aprender Carrón No es... Este ataque sí me gusta más Dentro de lo que hay Corpulencia Interesante De momento Nada Creo que ya tengo Un buen Mobset Para luchar ¿Con qué empiezo? Con impedir Hola ¿Estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo Un regalito de Bonifacio Porque hoy me he levantado Generoso Para alguien con una bolsa Que tiene barriguita De lo llena Que está Toma carambola Pesoval La Pesoval funciona especialmente bien A la hora de atrapar Pokémon de mucho peso Es ideal para aquellos Que les gustan Los Pokémon más corpulentes Y fornidos De esos Que sacan bola Como yo Como ves Hay razones De peso Para tener Una gran variedad De Pokémon Como ya tenemos Todo preparado Haremos un guardado Por si las moscas Eres un aspirante ¿No? ¿Has venido a afrontar El reto del gimnasio? Sí Muy bien Pues ve primero Al vestuario Para ponerte El uniforme Después podrás Acceder a la sala Donde tiene lugar La misión del gimnasio Adelante Dorsal 985 Si te parece bien Voy a explicarte En qué consiste La misión del gimnasio De Fuebladera ¿Sí? Súbete esta taza Y esquiva los obstáculos Y avanza hasta la meta Esta es la versión corta Te daré más detalles Si giras la palanca En sentido De las agujas del reloj La taza Rotarás a la derecha Por lo contrario A la izquierda Si colocas La pared Si chocas en la pared Gira la palanca Ánico 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 Hasta salir Del atrolladero El resto Es acomodante De la taza Puedes estar Dando vueltas Hasta la mesa Pues la taza Y a rotar Puedes estar Ay, no, esto. Esto fue... Me ha aguantado con un PS ¿Qué es lo que tiene? Dios Y no me sorprenda Primero un contoneo para que se pegue Oh my god A ver, soy más rápido al menos Y no me sorprenden Dios Me mareo, no me voy a deslumbrar Bro, toma ataque Primero un revivir, normal Es que madre me topo a uno fuerte No me sorprenden Buah, este rato va a tardar Ay, esto me dio bien Buah, voy a tardar siglos ¿Cómo se mueve eso? 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 Fácil, pero a ver... Es girarlo. El Farfetch. Vale, en la primera te defenderás. Dos seguidas, ya ha funcionado. Buen golpe. Río mágico. Vale, ahora acabo de usar el tercero. Le quedan dos más de tiros de estos. Ya ha funcionado dos veces. ¿Otra vez? Vale. Ya está. Bueno. Ya ha bajado la presión. Ya ha fallado. Ya ha fallado. Ya lo ha ходado. Ya ha fallado. Ya ha fallado. Ya ha fallado. Bueno. Me hago un pequeño parón Y vuelvo en nada Bueno, ya estoy de vuelta Continuamos Ya estamos casi al final Nuestro cometido es aplastar Todos y cada uno de los osados Aspirantes El gimnasio Nicolás se despide El mejor gimnasio Nicolás Hitmon Brío mágico La mitad me sumo ahí Las horas que es medio Pero Tiene una defensa malusia Corbisque primero Vamos a revivir a Ipidi Para que gane experiencia Desquite pero es Volador puro Apila garras Luchar Vuelo Es el ataque más fuerte que tengo Actualmente El tipo volador Himmonly eliminado Eliminado Vuelo Vuelo Puño bala Me imaginaba algo así Pero no es suficiente Ahora da igual Estoy pleno vuelo Aprendo algún ataque interesante o no Gracias por recordarme la época que todavía era uno muy desesperante Evoluciona Evoluciona ya ¿Evoluciona ya? Morgrem ¿Algún ataque aprende? Primero la esquista de Pokédex Sí, aprende algo Irreverencia Irreverencia Tipo Siniestro Es como una cinta Es como una cinta Esto Esto está bien Sí, tira más Para el ataque especial Ya me he dado cuenta Eso es bueno Que haya evolucionado Para el combate Contra el líder Meta Vamos a estrenar El poco no evolucionado Hostia, mira Salir Impedin Justamente allí Bienvenido aspirante Mi nombre es Judith Posees un espíritu firme Capaz de aguantar todo tipo De acometida Ahórrate la respuesta Voy a tomarme la libertad De comprobarlo por mí misma Judith Líder de Funes y Judith Te desafía ¡Hitbonto! Me hecha con ¡Hitbonto! Al menos tengo que aguantar Este tipo especial Aunque sea poco eficaz Es suficientemente fuerte Para arrebatarlo ¡Hagoro! ¡Buah! ¡Qué chico le fará mal! 10 movimientos Así que No vamos a desperdiciar Y aun menos Los 10 curados ¡De una ostión, eh! Sirfetch Está molando un montón este, ¿eh? No lo esperaba Buena Overpredict Este puede que aguante una Uy, este quiere ir fuerte, ¿eh? ¡Machamp! ¿Tendrá el Gigamax? Nos jugamos todo por el todo Yo también pienso luchar Es cierto Es un máximo potencial ¿Qué piensan ahora? Dinamax Dinamax Estrella ¿Se acabó la tesora de Gigamax? ¡Va a maximizarse! ¡Oh, my! ¡Dios! ¡Dios! Este es el tipo normal, no hay que restar. Tiene muy mala defensa, así que mereces para vilar de alguna manera. Esto si que no me hace tanto daño. Venga, métele un criticazo y se cae, es nada. No, ya se había acabado el tiempo, no se si. No, 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 ha hecho muy buena faena. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedes sentir espíritu guerrero de tus pokemons? ¿Alguna evolución casual? ¡Sí! ¡Flectivo de la Hattrick! Registrándose en la Pokédex Con serenidad Tiro Pin Un ataque tipo siniestro no le vendrá mal Es más de ataque especial pero por ahora Paso Gracias por combatir conmigo Ha sido un combate Esclarecedor Esclarecedor y estremecedor Sentido como el corazón Me latía por mil por hora Como si estuviese bailando El son de cada movimiento El fragor del combate Es tan importante Mostrar el espíritu firme Como disfruta cada uno en un instante Te hago entrega de la medalla de lucha Como muestra de mi más Profunda gratitud ¡Ya tengo la mitad! Ahora podrás atrapar Pokémon hasta nivel 40 Aún te quedo mucho Camino por récord de respirante Te aguardan multitud de encuentros Espero que logren alimentar ese espíritu Inquebrantable que has demostrado tener Y más sincera Enhorabuena por tu victoria Frente a Judith Para como Conmemorarla Toma este BT ¡Desquite! Algún movimiento que vale la pena Ah, y antes que se olvide Te hago entrega Uniforme de tipo lucha Y bien te queda La medalla de lucha Sigue así Hola Piso en Roselia Natum Odish Yamelep ¡Yam, yam! El jumper Creo que mi jumper Se ha encariñado contigo En fin No podría haber A ver No podrías haber aparecido En mejor momento He oído que El sebre Mural De Pueblo de Ladera Está relacionado Con la leyenda de Galad Aunque en realidad El que hay Ahora no sea original Sino una réplica Es muy observador Así que me gustaría Que me acompañases a verlo ¡Bum! ¿Qué hacéis o parece venir En el emplazamiento del mural? Vamos a ver ¿Qué ha pasado rápido? Venga ya A ver Yo primero Voy a curar ¿Ves como he dicho? Allí pintaba Ver algo Cuando he visto De esta manera Digo Aquí habrá algo No sé Los del Team Juel Son bastante Tontillos Simplemente Quieren pastidiar A los aspirantes Porque Quieren Que su Aspirante Gane Acá va con todo Destruirlo Por completo Hay que encontrar Estrellas de Sino Como sea Si más Tengo que Redir más Estrellas de Sino Quiero ganarme El favor del presidente Cooperar Si te consideras El Pokémon El Pokémon del presidente Deberás sentirte Profundamente agradecido Por poder ayudarle A hacer realidad Su sueño Tú No tan rápido ¿Otra vez tú? Deja que adivine Te has propuesto Remedir las estrellas Deseo Para que el presidente Te vea Con buenos ojos ¿Verdad? Ya veo No eres espabilado Ni nada Pues no lo voy a consentir No pienso dejar Que Nace Interpol En mi camino Interno Ver Esto te desafía Saca tu ocio Venga Podrás contra eso Venga Venga Más rápido Está más muerto Que vivo A Trim Sigo con el mismo Sigo con el mismo Espera esto No hay Ahora que sea El tipo es Voy a mantener Más rápido Tendría haber hecho El golpe bajo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Ya me mantengo con ello? ¡Tengo que ganar por el presidente! ¿Acaso se sienten por el terrib淬 усл... ¡Vamos! ¡Vamos! a ser que sí para que no hagas locuras aguanto por un ps uff, esto puede ser peligroso este es tipo siniestro así que quiero rematarte con él y para evitar posibilidades de velocidades es igual, solo es la defensa especial y cuando se te ocurra pegar es que solo tiene ataques de equipos ya sabes que en este caso iré a por él esto es imposible debe ser un error exijo una revancha no me lo explico porque porque no encuentro más porque no encuentro más que obstáculos el presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón como parte de la élite que ha con que ha de construir el futuro de Galar es aspirante Berto no puedo creer lo que veo cuando solicitaste tomar prestado el copper hack del señor Roser jamás me pensé que lo usarías para esto has destrozado una ley que histórica de la región que es más importante las fiestas o el futuro de toda una región esto es lo que nos jugamos y no hay sentimentalismo usted mejor que nadie sabe que hace falta la mano dura para la misión del presidente pueda realizarse Berto Berto me atreve de tener que decir esto pero me has decepcionado profundamente salta a la vista que me equivoqué contigo y eso que fui yo que te descubrió cuando estabas completamente solo vi que tenías talento de hecho me recortabas a mí cuando tenía tu edad pues he decidido darte una oportunidad a pintarte a la escuela de entrenadores para que pudieras desarrollar todo tu potencial pero ahora has dañado un bello mural histórico y orgullo del pueblo de Ladera y Galar semejante tropellería deja claro que lo poco que amas esta región alguien como tú no es digno de participar en tus estudios de gimnasio por el momento regresa a Ciudad Artejo y ya decidiremos que hacer contigo más tarde no decretito mis oídos me siento que estoy descalificado pues si usted mismo sientió su plástico me dejaría esto en mal lugar de todas las posibles de solucionar esto estás cogiendo usted la peor las estrellas de sello que ha recogido están bajo su custodia jesús y aquí están javier y sonia habéis visto lo que ocurrió una técnica calamidad Ojalá no tuviéramos que perder a las piratas de esta forma, pero tenemos que hacer lo justo y necesario para preservar el juego limpio de la competición. Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista. Solo despertó uno de los combates. Al parecer se desconoce si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente que lo había acogido bajo su ala. Vaya desastre. Espero que el mural aguante. ¡Oh no! ¡Sasian y Samacenta! El inciente ha sacado a la luz las estatuas. ¿Qué desprenderán sobre la tienda de Galar? Hay algo más que ya me la... Estas definidas de los héroes en realidad eran todos, pero entonces sigo sin entender por qué hacía una estatua en el Hotel Burbadiou. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Aquí están los héroes! 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 ¡Ah! ¡Aquí están los héroes! ¡Ah! ¡Aquí están los héroes! ¡Hola hermano! ¡Me he evolucionado hace poco! ¡Mira mi puerta! ¡Aquí están los héroes! ¡Aquí están los héroes! ¡Mira mi puerta! 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 De un... No De coña Ah, mierda Bueno, ya capturaré otro No hay problema No hay prisa Un nivel más alto No lo mataría Ah, ya lo tengo No necesito capturar a otro Cuando ya he podido capturar al primero Chef Nestor ¿De qué tipo era? No me acuerdo Es tipo Ada Y ese tiene Staff La sigue para el próximo Ya lo sabré Sinistea Vamos a ver qué era Tipo fantasma Si no te canso nada Si no te canso nada Es tipo Hada, Planta, ¿no? Es el único ataque perfecto es el mapa que tiene Con dos tiradas ya está Ahora sí Me sale más a cuenta Bueno Esto vendría bien Para caso de no verte fallar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Pasa de ti ¡Gracias! ¡Oju! ¡Aris, explota con suelo, te desafía! No sé de qué tipo es ¡Gracias! 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 Si me hubiera un ataque a tiempo, si me hubiera ser super efectivo. ¿Si? Didindi. ¿Me gusta? ¿Me gusta? Pero ha sido más rápido. Vuelo. Hemos cautivado ahora. Nos pegarán. Vuelo. 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 Está fuerte, ¿eh? Este Pokémon. Vuelo. 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 Parece que evoluciona a nivel 38. Vuelo. Vuelo. Corbis que ha evolucionado a Corbinai. Hay. ¿Me aprendió algo? Hala de acero. Decidió esto. Un ronquido. Un ronquido. Un ronquido. Un ronquido. Un ronquido. Un ronquido. Un ronquido.